Por primera vez la ONU, a través del Coordinador de Asuntos Ambientales, fue convocada por el Gobierno Nacional para que forme parte de la ejecución de la contingencia que adelanta Ecopetrol en La Fortuna y Lizama y verifique los avances del Plan de Acción implementado por la Estatal Petrolera para atender emergencia por afloramiento de gas y crudo en esta zona rural de Barranca Bermeca. El compromiso es que este tipo de eventos no vuelva a suceder y que la respuesta nos permita que dejemos este ecosistema mejor de lo que lo encontramos y por eso queremos los mejores expertos del mundo, que nos permitan comparar experiencias que se han tenido en otros países, o sea modelo no solamente para el país sino a nivel internacional. El ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hizo énfasis en la necesidad de asegurar la participación de organizaciones locales especializadas en asuntos ambientales en el proceso de restauración. También del Valle Medio del Magdalena, porque aquí hay todo un conocimiento de organizaciones y expertos que han estado aquí en la región, entonces hay que vincularlos. En este espacio se descartaron afectaciones en la salud de los ciudadanos por la inquesta de peces contaminados con hidrocarburo, sin embargo el gobierno local hace un llamado a la compañía petrolera para compensar e indemnizar cuanto antes a los diferentes sectores económicos y sociales afectados por la emergencia. A las comunidades de pescadores, a las comunidades de los vendedores o los comerciantes de pescado, arriba y abajo de las aguas del río Magdalena, de las aguas del río Sogamoso. A los finqueros, a los que cultivan la palma de aceite, el caucho, a los cultivos de pancogera, a todos esos finqueros que hacen parte de la actividad agrícola y a los finqueros que también tienen o son ganaderos y que también hay una afectación de más de 16 mil reces en nuestro municipio. Una vez se garantice la operatividad del equipo Snooping Unit, que según Ecopetrol avanza en un 65% de su alistamiento, se revisará levantar el estado de emergencia en esta zona del Magdalena Medio. Mientras no sea así, se seguirá manteniendo el puesto de mando unificado en el municipio.